Saber remontar 1-2-1 es muy difícil, pero queríamos darle sobre todo la victoria a la afición que nos ha venido a apoyar y sobre todo los tres puntos que son muy importantes. Un privilegio de jugar aquí, cualquier jugadora desearía estar hoy en el campo, en el césped y todo que no fuese conseguir la victoria, sobre todo para esa afición que en el último partido no se la pudimos dar, dársela hoy. Hay muchos aspectos por mejorar, yo creo que nunca nos tenemos que conformar con lo que estamos haciendo, siempre dar un pasito más y yo soy muy ambiciosa y quiero conseguir estar a tope al 100%, me siento muchísimo mejor pero quiero llegar aún más. Que son la mejor afición del mundo, que gracias por venir, por sentir su aliento hasta el último minuto, que éramos 12 jugadoras y que gracias a ello hemos sacado el partido.